Aplausos Zulcaria estera en un salón Liñas en promoción Voy a poniéndote yo a mi poeta Alquemazo y resumiendo la discreción Como mi pantalón Vivo en el diseño no verás Y con la musa me explica la flor Suelto de libertad No se saldye ne escaña Cuerta del mundo Voy a poniéndote yo a mi poeta Y con la musa te dejo Por eso vas y con la musa me explica la sol Y con la musa me explica la flor Es una tribu de opinión, sin problema en tu voz El último mensaje de mi fin Provocando el texto en reacción Es una tribu de opinión, sin problema en tu voz Y la transmisión es una tribu de opinión Fuera vivir en paz En el sueño de mi fin Quien va a estar en la puerta Tu mientas subiendo Me gustando Me dejando de tu tiempo ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!